Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo pueden eliminar el jailbreak de Quimera y borrar cilio sin actualizar de versión. Así que les voy a mostrar cómo deben hacerlo de una manera bastante sencilla y fácil. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer es hacer una copia de seguridad en la computadora o en iCloud porque este método le va a borrar todos los datos de su dispositivo. Así que ese paso deben hacerlo si quieren guardar todos sus datos, fotos, contactos y aplicaciones. Una vez que ya hayan hecho esto, entonces vamos a proceder con lo que es cómo se hace borrar el jailbreak. Así que vamos a apagar el dispositivo por completo. Lo vamos a apagar y esperamos que encienda. Vamos a esperar unos segundos. Una vez que ya el dispositivo ha encendido, nos aseguramos que el jailbreak está desactivado por completo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entrando a la aplicación de Cilio, ustedes pueden ver que se sale automáticamente. Después, hecho esto, nos vamos a la aplicación de Quimera y nos vamos hasta abajo, donde dice RoofX. Entramos aquí donde dice Restore RoofX. Le damos ahí y le damos en OK. Vamos a esperar hasta que nos salga Restore File System. Entonces, le damos aquí y esperamos unos segundos hasta que nos salga un pequeño menú que dice que se ha quitado el jailbreak. Así que vamos a esperar. Una vez que le salga este menú, le damos en OK y se va a apagar el dispositivo. Ahora solo tenemos que esperar hasta que encienda porque tenemos que hacer otro paso más para asegurarnos de que el jailbreak está desactivado por completo y después restaurar el dispositivo de este ajuste. Así que vamos a esperar hasta que encienda el dispositivo. Una vez que el dispositivo haya encendido, entonces nos vamos a la aplicación de Cilio para asegurarnos de que sí se crecía, de que el jailbreak está desactivado. Después nos vamos a la aplicación de Quimera y nos aseguramos de que entre, pero no hacemos nada. Una vez hecho esto, entonces podemos proceder con lo que es restaurar el dispositivo desde ajuste. Por eso es que le dije que tienen que tener una copia de seguridad porque se va a borrar absolutamente todo del dispositivo. Así que nos vamos a ajuste donde dice general y donde dice restaurar y aquí le damos borrar todo ajuste y contenido. Le damos borrar. Aquí nos dice que si queremos terminar para poner la copia de seguridad, ustedes lo pueden hacer, pero yo le voy a dejar. Yo lo voy a dar eliminar ahora. Así que va aquí. Aquí le va a pedir la contraseña con la cual ustedes desbloquean el dispositivo. Si tienen una, si no tienen, no le va a pedir nada de esto. Así que lo voy a poner la mía y esperamos. Una vez que hayan puesto la contraseña, si tienen una, aquí le va a decir que se va a borrar todo el contenido del dispositivo. Le damos a que sí. Le va a decir nuevamente y le damos que sí. Y el proceso de restauración va a empezar unos segundos. También si tienen su cuenta de iCloud, aquí le va a pedir que pongan la contraseña. Solamente la tienen que poner. Y como ustedes pueden ver, ya el proceso de restauración se ha comenzado. Aquí solamente tienen que esperar hasta que termine y ya todo estará eliminado de su dispositivo. Así que yo voy a esperar hasta que termine el proceso y después regreso con ustedes. Como podemos ver, el proceso ya ha terminado. Así que voy a configurar el iPhone rapidito. Y le voy a mostrar que estoy en iOS 12.3.1. Me parece que es que sí. Así que lo voy a configurar rápidamente. Ok, ya terminé de configurar el dispositivo. Así que vámonos a ajuste general. Acerca del dispositivo. Y como ustedes pueden ver, está en iOS 12.1.2. Así que yo puedo hacer el jailbreak si quiero nuevamente. Lo voy a dejar así porque voy a hacer una comparación entre iOS 12 y iOS 13 Beta 3. Así que esperen ese video pronto porque estará en el canal. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.